¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más aquí a Información Geek y en este vídeo te voy a compartir algunos datos que debes de tomar en cuenta antes de ver la película Napoleón, una cinta protagonizada por Joaquín Phoenix así que sin más que agregar a esta introducción ya demos comienzo con este vídeo La película de Napoleón pinta ser una de las grandes sorpresas de este año siendo ya considerada para que esté nominada en las diversas categorías en cada una de las ceremonias que otorgan premios a las películas lanzadas en cines La cinta está dirigida por Ridley Scott, un director sumamente conocido y aplaudido por cada una de sus producciones y las que más destacan vendrían siendo Alien, el octavo pasajero, Blade Runner y su secuela Gladiador, Robin Hood, House of Guzzi, entre otras La verdad es que a Ridley le gusta mucho hacer este tipo de películas dramáticas con contexto histórico o mejor dicho que estén basadas en hechos reales y por esa razón es que ha tomado la decisión de dirigir Napoleón una película que originalmente se iba a llamar Kidback que hacía referencia a un refrán inglés Hay un bastón de general escondido en la mochila de cada soldado pero finalmente quedó como Napoleón debido a que la historia se centra en el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte y a su vez vamos a ver muy de cerca la relación con su esposa la emperatriz Josefina de Bojarnet interpretada por la actriz Vanessa Kirby La película ha sido producida y financiada por Apple Studios por lo que originalmente iría de manera directa a la plataforma de streaming Apple TV El actor Joaquín Phoenix encabezará esta historia interpretando a Napoleón que muchos medios que han tenido oportunidad de ver algunos fragmentos de la cinta afirman a que va a sorprender con su interpretación y que bien podría ser nominado a mejor actor e incluso ganar En una de sus más recientes entrevistas el director Ridley Scott habló sobre Joaquín y esto fue lo que dijo Ningún actor podría encarnar a Napoleón como Joaquín Creó uno de los emperadores más complejos de la historia del cine en Gladiador y crearemos otro con su Napoleón Asimismo Ridley confesó lo siguiente Joaquín es lo más alejado a lo convencional que te puedes encontrar Con Joaquín reescribimos la maldita película al completo solo porque se sentía incómodo un poco lo mismo que ocurrió con Napoleón En su reparto además de Phoenix y Vanessa Kirby se suman Ludo Van Zanier, Rupert Everett, Tahar Rahim quien interpretará a Paul Barras, el político del directorio entre un gran listado de actores Originalmente la actriz Judy Comer quien ya había trabajado con el director Ridley Scott en la película El último duelo le iba a dar vida a Josefina pero debido por la pandemia hubo cambios en la programación de rodaje y la agenda de la actriz también fue alterada por lo que le fue imposible participar en la producción por lo que recurrieron a Vanessa Kirby quien es una de las candidatas para interpretar a Sue Storm en la nueva película de Los Cuatro Fantásticos perteneciente al universo cinematográfico de Marvel la sinopsis de la cinta dice más o menos así una mirada a los orígenes del comandante militar y su rápido y despiadado ascenso a emperador visto a través de la prisma de su adictiva y a menudo volátil relación con su esposa y único amor verdadero Josefina en su guión a pesar de que fue reescrito por Ridley también está acreditado David Scarpa quien escribió la película El día en que la tierra se detuvo protagonizada por Keanu Reeves en su producción estuvo Ridley Scott Kevin J. Walsh Mark Hoffman y el actor Joaquin Phoenix por otro lado Laurie Chevalier es asesor histórico quien ya había trabajado anteriormente con Scott para la película de El último duelo que considero es una película bastante infravalorada y es una excelente pieza cinematográfica y que puedes ver ahí en la plataforma de Star Plus en su música ha estado a cargo Martin Phipps quien ha compuesto algunos scores para en las series de Black Mirror, The Crown y Peaky Blinders en la fotografía el encargado ha sido Darius Gutsky quien ha trabajado en las primeras cuatro entregas de Piratas del Caribe en El Cuervo en el live action de Alicia en el País de las Maravillas y las recientes producciones de Ridley Scott en El último duelo y La casa Gucci que es otro biopic bastante interesante y que en lo personal también me ha gustado muchísimo y está protagonizado por Lady Gaga y el actor Adam Driver la película de Napoleón estará llegando el 23 de noviembre en cines de México y Latinoamérica se desconoce la fecha exacta para que esté disponible en la plataforma de Apple TV pero lo más probable es que tengan que pasar aproximadamente entre 40 a 45 días después de su lanzamiento en cines para que así pueda recaudar lo más que se pueda en taquilla pues su presupuesto ha sido de 130 millones de dólares pero la realidad es que solamente la han mandado a la pantalla grande únicamente para que pueda participar en los distintos premios ya sea de la academia, de los Golden Globes, etc. sin duda es una película que ya está dando muchísimo de qué hablar y que se espera podrá competir contra Oppenheimer y Barbie en donde otorgan premios en diversas categorías y por lo poco que hemos visto en el trailer es probable a que esté nominada a mejor fotografía mejor producción se notan los millones que le han invertido ahora solo toca esperar a que llegue a la pantalla grande para poder dar una opinión mucho más completa a ti te emociona esta nueva película de Ridley Scott creo que al tener a Joaquin Phoenix también es garantía es un excelente actor pero bueno déjame todo lo que pienses acerca de esta película aquí abajito en los comentarios no olvides suscribirte al canal para más videos activando la campana de las notificaciones síganme en mis redes sociales me encuentran como El Mundo de Jera tanto en Facebook, X, Instagram, TikTok en mi canal principal de El Mundo de Jera y yo estaré viendo la siguiente con un nuevo video adiós chau